Hola amigos, aquí les estoy mostrando el puente y ahí está el señor Anís, el representativo mucho de esta playa de la estación de Badalona. Hoy en verano 2018, 1 de agosto. Desde aquí informándoles de la playa de la estación de Badalona. Listo, en un matico, un paseo más el puente del mirador de la playa. Cuando te veo de nuevo. Y aquí atrás tenemos las tres chimeneas que se ven desde la playa de la otra lugar. Besos.